¡Aplausos! Esculto, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvide, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida sin tú no estás Estás desesperada e imposada sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida sin tú no estás Estás desesperada e imposada sin tu amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a tocarte y a pedirte bésame Yo luché con el amor que te perdía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte bésame Yo luché con el amor que te perdía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Esta es la última vez que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más No quiero nada de ti Fue un espejismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Lo que tenías conmigo No te me acerques nunca más 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 La distancia, desgraciadamente, acaba con dos, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, mientras que aún extraño, eres diferente. Viviste frenar de un vacío tan fuerte, amarte a Dios tuvo, no fue suficiente, no. Te tengo que aceptar, que contigo perdí, dejemos yo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca no puedo mentir, te encuelaré pedazos, yo sé que no puedes ver todo por mí. Te he encantado quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido. Te tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca no puedo mentir, tengo que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado. Sin tu amor no sé lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote, solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía y me hace solo recordar lo triste de mi vivir. Empiezo a sentir, empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te de amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más creo que partiré. La soledad me haces falta, no quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome faltar. Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras de más alto que la luna. Viví en una caula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Escuchaba. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón Pues mi única intención Era ser tuya Cuento antes Vete por favor Se te sentaré Adiós Fue mi error Mi fantasía Aposté a un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Pedí lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero adónde vas Me estás escuchando Que hay de tu orgullo Que habíamos quedado La noche empieza Y con ella mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido Pero adónde estás ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda? Después de tantos años Miro estos ojos Que un día me miraron Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas Y te disfrazas De cordialidad Y ni una sola palabra Ni gestos Ni mirada Apasionadas Y resto de los besos Que antes mirabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Soy osa en estos ojos En los que ahora Tú ves Suave y sutil Como un presentimiento Peligrosa Como un huracán Un rayo de luz Un volcán Soy la dueña del bien Y tu tormenta Perfecta se va Ay, 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 ay Que la princesa Se aburrió del cuento Ay, 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 ay Con tu permiso Cambiaré el final Dos La, la, la La, la, la La, la La, la, la La, la, la Suave y sutil Como un presentimiento Peligrosa Como un huracán Un rayo de luz Soy la dueña del bien Tú y tu tormenta Perfecta se va Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esta linda perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me veas llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En lo que tú quieres No En lo que prefieres No Esa linda Consentida Mi mal perdida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Bailazo De tu vida Y tu alma Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar No, no, no Nunca me verás perder No, no, no Nunca me verás perdida Llorando Consentida Yo no soy esa mujer Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Todos quieren que me aleje de él Que esté lo peor Y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor sea eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de que Su infiel me diera otro beso Que más tarde me miente yo Le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega Cuando estoy con él No me dijo que no tiene dinero Dicen que él es malo Y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice te quiero Le creo Que su amor será eterno Le creo Que es el hombre más bueno Le creo Que la luna es de qué Si él me tiene otro beso Que más a ti me viene Que yo le creo Con los ojos cerrados Iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Iré detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo tanto que buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Que tú serás El cielo que jamás Podré tocar Pero es imposible Ya lo sé Abrázame Tú me das Un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú Me das La vida en un instante Tú Serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí Cuando en tus besos Vuelve el día Que tú Será El cielo que jamás Podré tocar No es imposible Ya lo sé Que tan solo tú Verás El cielo que jamás Podré tocar Podré tocar Pero es imposible Ya lo sé Perdonarme Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más De lo que te doy Por no darte más De lo que te doy Por amarte Simplemente Simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres Si puedes Oírame Yo Me das El cielo que jamás Podré tocar Pero es imposible Ya lo sé Pero es imposible Ya lo sé Pero a mí Cuando fue Que te pensaste Ir No digas hoy Si sé que no Imposible que te quedes Tan tranquilo Pienso atrás Aquel viaje a París Que hubo mil besos Tantos te quiero Si se acaba Por lo menos Sé sincero Si no eras feliz ¿Por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui De haber visto las señales Me habría ido antes Y yo aquí sigo llorando Y tú ya Te fuiste hace tanto Si me hubieran dicho antes Quizás Ya te habría olvidado Y yo aquí enamorada Y seguiste dando rosas en mi almohada ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto Por favor No mientas otra vez Tú tan cobarde Disimulaste Preparaste Despedirte Ya muy tarde Si no eras feliz Si no eras feliz ¿Por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui De haber visto las señales Me habría ido antes Y yo aquí sigo llorando Y tú ya Te fuiste hace tanto Si me hubieras dicho antes Quizás Ya te habría olvidado Y yo aquí enamorada Y yo aquí enamorada Y seguiste dando rosas en mi almohada ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto ¿Para qué? La tendencia es solo No te puedes fijar en la vida, en todo de todo Tu gris, el cariño, el sol de ahí, la noche se me deje Tu gris, la despliegue, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Hoy me abrazabas en busca de un abrigo, yo no te daré Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Tu gris, la despliegue, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Tocan tus celulares Y yo tan feliz Y que viva la mujer, se me acabai, señores Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Mírame, por aquí, el destino, tu te fuiste y te va a dar por Dios Ay, ahora sola no, yo no sé estar, yo no me va, la soledad, aquí siempre me quieres, porque siempre te quieres Sabes que yo, lo he dado todo por ti, nada, sin esperar, que tú lo hicieras por mi, oh, pero yo sé, que no me retiré Por ti, por ti, por este sentimiento puro, sola no, yo no sé estar, que no me va, la soledad, no, 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 tú no me quieres, si yo, toca por ti Yo ya no, yo no sé estar, que no me va, la soledad, te lo tendré, que arrepentir, que sin un hombre no puedo vivir, pues sí, es así Yo ya no, yo no sé estar, que no me va, la soledad, te lo tendré, que arrepentir, que sin un hombre no puedo vivir, pues sí, es así Sabes que yo, lo he dado todo por ti, nada, sin esperar, que tú lo hicieras por mi, oh, pero yo sé, que no me retiré Por ti, por ti, por este sentimiento puro, sola no, yo no sé estar, que no me va, la soledad, no, 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 tú no me quieres, si yo, toca por ti Yo ya no, yo no, 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 no tejes, si yo, toca por ti, nada, sin encourage Que no me va, la soledad, te lo tendré, que arrepentir, que sin un hombre no puedo vivir, pues sí, es así Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.